¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo que me pidieron, yo pregunté en Instagram si querían que se los hiciera. Hubo muchas respuestas de que sí, así que hoy les voy a hacer merengues o suspiros, como les llamen. En mi país, en Uruguay, les llamamos merengues. Acá, en esta zona de Texas, me cuesta horrores, no los he conseguido, así que me toca hacerlos. Igual es un gusto porque quedan deliciosos y sabemos lo que comemos, como siempre les digo, lo he hecho en casa, uno sabe lo que come. Muchas gracias por estar conmigo hoy y siempre. Gracias a los que van llegando, quédense conmigo para recorrer este camino. Y si les gusta, déjenme un like. Si les gusta más aún, suscríbanse y apreten la campanita si YouTube les avisa cada vez que subo un video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo. A continuación, verán qué fáciles son. Ya que les muestro los ingredientes, para estos merengues o suspiros van a precisar 4 claras, 125 gramos de azúcar común y 125 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable. Un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de vainilla. Son pocos ingredientes, todo lo que van a precisar para esta delicia. No se la pierdan. Bueno, el hacer merengues va todo en el batido y en el secado. Voy a agregar las 4 claras, la vainilla, que es una cucharadita y la cuarta cucharadita de sal. Vamos a batir un poquito así solo y la vamos a batir por un minutito nada más, solo para que se mezclen un poquito los ingredientes que pusimos. Cuando están mezclados los ingredientes, vamos a apagar y vamos a agregarle las azúcares. Primero, impalpable. Es mitad de azúcar impalpable y mitad de azúcar común, ¿ok? 125 gramos de la leche. Y ahora sí, empezamos por despacito para después subir a una velocidad máxima hasta que ustedes vean que el merengue les queda de tal manera que dan vuelta el bowl y no se cae, ¿ok? Tiene que quedar bien durito. Y así hasta que lleguemos a la textura que queremos. Esta es la textura que tienen que lograr en el merengue. Queda bien brilloso y duro, ¿ok? Para poder formar bien los copitos. Ok. Yo acá ya tengo mi manga cargada. Vamos a empezar a hacerlos, a formarlos, ¿ok? Voy a empezar por el medio, así lo ven bien. El tamaño que le puedan dar es a gusto de cada uno. Es simplemente así. Presionar. Es una boquilla grande, como ven. Simplemente así. Le pueden dejar una puntita o lo pueden aplastar, como quieran. Y ahí van formando. Es súper, súper fácil. Y así, tal cual ustedes lo forman, quedan. Acá ya cabré la manga de nuevo. Así que seguimos. No tiene mucha ciencia. Quedan deliciosos. Los termino de hacer y se los muestro. Y acá les muestro cuántos salieron. Salieron 48. Miren, quedan bien formaditos. Y así van a ver que los sacan del horno porque no tienen modificación ninguna. 48. Ok. Lo vamos a llevar a un horno de 180 grados Fahrenheit, 90 grados centígrados por dos horas. A las dos horas apagamos el horno y los dejan adentro del horno hasta que el horno esté frío. Es todo lo que tienen que hacer. Mucha paciencia y van a ver el resultado espectacular. Se los muestro cuando salgan. Bueno, y pasaron tres horas entre que se hicieron y se enfrió mi horno que es eléctrico y demora muchísimo enfriarse. Y acá se los muestro. Miren cómo quedaron. Están bien duritos, como ven. Les muestro cómo los sirvo para llevar a la mesa. Y acá les muestro los merengues ya terminados. Quedaron bien sequitos. Prueben a hacerlo y van a ver qué fácil y qué delicioso que queda. Bueno, es todo por hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Algo que no les mencioné es que si los quieren de colores también se pueden. Separan por partes el merengue y pueden colorear cada parte de un color diferente. Y hacen el mismo procedimiento. Se puede perfectamente. A mí me gustan así, blanquitos. Yo los hice para hacer un postre que es para fin de año. Así que se los subiré antes del fin de año. ¿Ok? Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.